Música Y cuantos tiempos he esperado que el volcán haya erosión Y cuantas noches han pasado tantas lunas en mi corazón Y cuantas noches han pasado tantas lunas en mi corazón Y vamos a ver que tal nos va Vamos contra un Brand, odia a los Brand porque contra Fizz me desesperan Así que vamos a ver que es lo que podemos hacer Y si nos apoya el maldito jungla y todo eso Si no pues ni modo A ver que es lo que podemos hacer Y vamos a ver por lo mientras en lo que aparecen los buffs Que es lo que tenemos Tenemos a un Teemo del otro equipo Que va a ir seguramente top Tenemos un Warwick que va a jungla El Brand que va a mid Thresh que va a support Y Bain que va a ADC Por acá tenemos nuestro ADC Es Miss Fortune Yo voy de mid El Perrin Mex que es Blitzcrank Va a support Nasus va a top Y Bolivar va a jungla Vamos a ver que tal nos va Ahora si en esta partida Ya como que extrañaba subir partidas de LOL Dije que bueno Pues a ver A ver que onda No ya vale borro Ya no se pudo Ni modo Sabían que había un Blitz Así que dijeron mejor no Mejor ponemos ahí el Guard Y pues ni modo Ni modo Ah pues que bien Así que si yo me aviento un TP Al inicio de partida Pues cual es la bronca Y va a salir nuestro Buff rojo Así que vamos a aprovecharlo Boom Listo No quiero que me baje nada de vida Así que así se le dejamos al buen Bolli Que se avienta Y un Smite excelente Vamos a ver que tal nos va con este Brand La verdad es que Los dos Brand que he jugado Contra los que he jugado Me ha ido mal Así que espero que esta sea la excepción Porque tiende Tiende a ser como que Daño lejano Brand Y eso es lo que me da en toda la madre Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir como que espantando Tantito De hecho yo creo que Me está espantando Pum Vamos a darle aquí Vamos a intentar Farnear un poco Ah ya llega la verga No puto Ya Vean y como me está bajando vida No puede ser Malditos minions Los odio Los mandaré a una tumba acuática Ay no puede ser Hay que subirme a mi otra pócima Y tratar de De este De poner O poner más sus movimientos Donde aviente Ese pinche Círculo de codo feo Vean Vamos a darle ahí Con todo No Maldita sea Me ganaron los grandes Necesito mis botas Allá de ya Malditos minions Esta madre Y me siguen bajando Vean Vean Ya no tengo pócimas A ver si aquí viene Tiene volley Excelente Espero que si venga No tiene ward Al parecer Esto parece indicar Que tiene ahí un ward Están dando los minions Con todo No puede ser Vamos a regresar A ver si así puedo hacer Que Ahí está Ya no puede entrar Porque no tengo vida Así que vamos a regresar A ver si no me matan Por aquí Vamos a la tienda Ya Ay no puede ser Empezamos 013 Excelente Bueno yo hasta eso No voy tan mal Pero bueno Vamos a A ir para allá Vean Este güey Cuántas pócimas traía No lo sé Trae un dorán Y ya Se supone Que le alcanzaba Para dos No sé cuánto Le ha metido Pero bueno Vamos a intentarlo De nuevo Dámelo Hijo de Hijo de Su Qué horror Vamos a darle Aquí Pum 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 Voy a intentar Farmear Ahorita que no está Aquí Este Este Brand Por cierto Quería ir Hace un tiempo Bueno De hecho Va a ser apenas El evento Quería ir a una Expo De De anime Que va a haber Va a estar Varios youtubers Quería ir Pero ya no alcancé Entradas premiere Que son como que Para estar en el Porque va a estar Tone gameplay Entonces van a ser Un Un como que Un terror a full Entonces quería estar yo ahí Y solamente las entradas premiere Daban el acceso Y por desgracia Están agotadas Entonces no voy a Asistir Porque los VIP Se me hacen muy caros Para lo que ofrecen Y mejor dije No, no voy a asistir Pero pues ahí Va a estar el evento Creo que es en noviembre Va a estar Tone gameplay Va a estar Este Va a estar Mi malcapón Va a estar El Tum Tum Creo El Viner Al falta Ya saben Los clásicos De siempre Los clásicos De siempre Vamos a darle A ver A ver si puedo A ver si puedo Déjamela Buena Ay Minions OP Minions OP Casi Casi Me llegan ahí Los Minions OP Aquí puedo farmear Ya para irme No Me matan Me matan Me matan Me matan Me mejor me voy Excelente Vámonos Vámonos De aquí Muy buena Voy 1-0-0 Ya me alcanza Para mis botitas Así que rápidamente Voy a regresar Con un TP Vamos a esperar A que cargue Un poquito más Ahí está Y vamos Para allá Buena Excelente Muy buen Gankeo Ahí por parte De Bolivar Me gustó Vamos 1-3 Mi primera Kill Y la primera Kill Del equipo Este maldito Lo odio Me avento Me avento ahí Ahí ya vamos 2-4 A ver A ver si puedo ir A ayudar Acá Ahí está Bueno Está lleno Para qué voy Para qué voy Mejor me quedo aquí A proteger Me voy a poner Me voy a poner guarda Ahí Clásico Guard Ay Creo que ya me mató Ay Malditos Minions La regué ahí Fue error mío Lo acepto Lo acepto Vamos a ponerle ahí Que se calle Ah Voy para allá Ahorita Que error Sorte tuve ahí No tenía minions Y todo eso Voy para allá Ya tengo más mana Porque creo que el mana Se me acaba muy rápido Ah Listo Vamos Vamos 1-1-0 Es que los Brand Siempre me desesperan No No tengo ya Acerteza cierta ¿Por qué? A ciencia cierta No sé Ahí está Vamos a darle Pum 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 Voy para allá Voy para allá Noche se fue Así que vamos a farmear por aquí A ver qué podemos sacar ¿Qué podemos sacar? Vamos a salvarle Fum 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 Nos vamos Un Warwick Ahí viene un Warwick Por acá No pues dijo Vengo con todo Le dije Pues qué pasó ¿Qué pasó? Ahí viene Para acá Vamos a ponerle un Warwick A ver si viene A ver si viene A ver si viene A ver si viene No de hecho no vino Ya se va El Bolivar Muy buena Intento hacerlo Vamos a ir escapando Así poco a poco Mejor Me queda en torre A ver si podemos hacer Que hagan unos ganks Por ahí Mi MF Ya va 0-2 Esto unos 32 segundos A ver si puedo ir a A ver si puedo ir a bot Rápidamente A ver si sale El ganqueo No sé No sé No sé No sé No sé Si ir Creo que Acaba de Nada Están llenos Dije a ver Si me aviento Pero nada Están llenos La manga Ahorita voy ahí Me violan Entre los dos Así que mejor Mejor me aguanto A fuerza Sabía que venía Ahí Warwick Es que cuando Se te acercan Muchos Es porque Tienen que ellos Ataques Para que llegue El ganqueo Vamos por esto Rápido Y voy a regresar Tranquilamente A ver si por ahí Puede llegar Warwick De hecho Digo Perdón Este Bolivar Warwick Ese del otro Equipo Acá se traen A puro Pan y Reata A los dos Aquí ya me bajaron La mitad De mi torre No importa Ay no puede ser Cómo fue A caer Ahí Vamos a caer Y es ahí Rápido No puede ser Se marcó La mía Porque luego Salen con Es que no la Marcaste Ahí está Mejor Más mejor No me puedes A papá Ya sé Papá Ya sé 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 Me lo hubiera dejado No puede ser Que buena Excelente No importa Pues de aquí Yo quería la kill Pero bueno Voy uno 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 Para que sea Más bonito Mi marcador ¿Por qué no? Y así Creo que Sin este no puedes Y el Warwick El Warwick Si ve bien Y me quiere Gankear Y todo Y ahí Vámonos Vamos a parmear Ahí un poquito Voy a ver Cómo andan Por acá Y se cansó De ver un ward Por aquí No Pero de hecho Ya no Ya No Qué buena Se aventaron Un doble Y con esto Se emparejan Las kills Lo cual Pues es muy bueno Pensé que estaba Yendo por Por el Este Por el azul Pero al parecer No Bueno Acaba de salir De hecho Voy a ver Si yo puedo Ir a robar No Ya no 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 lo sé No Mejor no Mejor no Me arriesgo Ay Mayita Torre Ahí está Vámonos Voy a regresar Voy a regresar A comprar Algunas cosas Más que nada AP Así que voy a comprar Esta primero Para Tener este Más mana Y vamos Por Ay no me alcanza Ni modo Pues con esto Con esto Por ahora Y a ver Qué Qué nos espera Después Al menos Ya se emparejó El marcador Ya van Dos de MF Dos de Bain Ya está más parejo Pues no No importa Tanto Voy a intentar Atacarlos Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Alcánzalo Alcánzalo Buena 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 Ahí está Listo Fum Y voy A Tirar Torre A ver Si puedo Me está ayudando Mucho El jungler Aunque ya van Dos kills Que se queda Pues qué más Se le puede hacer Ahí viene un warwick Que quiere venir Por mí Me quería meter Uyte ahí Pero le dije No ¿A dónde vas? Híjole Si tan solo pudiera No Pero de hecho No Lo podría hacer Acá Pero no creo Poder hacerlo No Mejor no me No me arriesgo Para nada No Mejor no Me arriesgo Voy a comprar Mi tem Y ya con eso Tengo 120 De poder De habilidad Con lo cual Ya está Un poco más Tranquila La situación No tanto Como quisiera Voy a ver Si puedo Meter ahora Hacia aquí El TP Ahí está Muy buena A ver si puede ir Acá por esta puta Ya la mataron De hecho Qué buena Ahora ayúdenme Con mi torre Please Ya casi tengo Mi ulti Tengo reducción De enfriamiento Lo cual pues Me ayuda A mi ulti Ay 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 Vente para acá Vamos a darle A darle Pum 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 Y te moriste Excelente Papá Excelente Ahí viene un Brand Por mi Me quiere matar Ay Me quiere matar No Pues a donde vas A donde vas A ver si puede hacer Que se venga Pum 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 Listo Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Nunca regresare Ya con eso Me puse 3 1 2 Con lo cual Significa que Pues ya está Mejor la cosa Ya me tiraron Mi torreta No importa Ahorita la recupero Ay No importa Vamos a ver Cómo van Por acá Las cosas Los tienen Presionados A full No me agrada Eso Pero bueno Pues ya que Ahí está el timo Que no deja Hacer nada Vamos 9 9 6 Espero Espero que Ya Ay Hijo de Su madre Me falló Ese maldito Ulti Talán Me falló Un poco Ulti No importa Vamos Vamos a marcar Ahí mi torre Alguien me hace caso No creo que me hagan caso Ya se fue mi torre Se acaba de extinguir Mi torre Han destruido Mi torre Ni modo Ahí está Tiene que pasar Nasus Tírate de ahí Nasus Por Dios Nasus Ve el mapa Ve el mapa Panasus Por Dios Ahí está Vamos a hacerse Para hacer algo Es hora de llevar 5 kills Qué buena Qué buena Excelente Aquí va a marcar La mía Aunque Supuestamente Ya no debería De marcarla Porque ya no hay torre Pero bueno Vamos a ver Me gustaría Que estuviera FK Al mid Cosa que dudo Que pase Y es que Vámonos Vámonos De aquí Ay 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 Voy Ah bueno Tengo para Mi tem Lo voy a sacar 80 más Lo que nos darán 201 Voy a ir Voy para allá Voy para allá Vaya un brand Nadie ve el mapa Nadie ve nada Por aquí Pues que más se le va a hacer, no hay ahí 3 Voy a tratar de aventar Llevamos 12-8, no está tan mal La verdad Voy a intentar toparlo aquí Espero que no tenga ward Si tiene ward ya va a ir gorro, no creo que salga por aquí Pero bueno, por si las dudas No, pues les dije, no creo que salga por aquí Si tiene ward Me voy a ir por acá Voy a ir por acá, a ver que vienen por mí Vienen por mí, maldito HDP Me quiso hacer el gankeo Buena, excelente Buen push-eo ahí A ver si ya pasa de aquí De hecho no No se quiso tirar por ahí Pero voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar Y creo que ya me vieron, creo que ya me vieron No, maldito bitch Mínimo déjenme quitar este puto ward Ahí está, voy para allá Aguanta, 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 aguanta papá Aguanta, creo que ahí tienen guard Maldita sea Al parecer ahí está guardeado Voy 3-1-3 Una asistencia donde no debía de haber existido Pero bueno, así es esto Vamos a ver, me llegó un Un whatsapp Ni modo Ahí viene una vine Una vine, vine No encuentro mi celular Y está suene y suene Una silver vine Me voy a ir de aquí Que farme, que haga lo que quiera No, ya no Ya no puedo Ahí está, vamos a Intentarlos Que ya se alargó Esta sí va a estar un poco larga yo creo Pero pues no importa Ya saben Estoy pensando subir Las mejores partes Pero pues a algunos no les gusta Entonces Pues cuestión de gustos Ahí viene este puto Pégale, pégale, pégale Pégale No, hijo de puta Me falló el brinco Ay, ahí vienen todos Ahí vienen todos Ahí vienen todos Ahí vienen todos Ay Ahí vienen los lobos No Ya me chingaron Me chingó Me chingó Me chingó Me chingó Me chingó Me chingó Maldita Ven Acá papás Acá No, no puede ser Voy a buscar mi cell Por lo mientras Ni le encuentro Quién sabe dónde habrá quedado Se perdió Ah, ya, ya lo encontré Ya tenemos el super sombrero Vamos a ver cómo va el Brand Eh, todavía no lo tiene Pero iba primero por el Tormento Voy a ver Ya me puede hacer aquí esta Yo creo que debería de ir primero por El super, super, super reloj Creo que sí voy a ir primero por el reloj Por aquello de las muertes De las kills De todo aquello Vamos a pushar esta línea Y sí voy a ir por Sonja primero Aquí está Super Sonja Ah, vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Voy a intentar pushar un poco Pum, pum Lo que me gusta de Fizz Es que tengo este De Fizz y de Blitz Es que su Eh, reducción de enfriamiento Se hace demasiado grande Entonces, este Tarda poquito en cargar las skills Cinco segundos Como pueden ver aquí esta Entonces eso lo hace Un campeón más rápido Obviamente gasta más maná Pero pues ya sí soy feliz, ¿no? Ahí está Y viene por aquí un Thresh Y un Cuatrio Ay, güey Pues ya no hay torres No, pues para qué estoy pushando aquí Ya me voy Ahí viene por ahí el Thresh Mejor me voy de aquí Y esto ya pude Hacer un buen pusheo por ahí Ahí viene un Thresh Ah, güey Me va a querer matar Ah, güey Que sí Sí, a fuerzas Me quería matar el güey Deja la silva, va Estoy preparado Ahí está La primera vez que me lo deja Está bien Estoy un salto delante Ah, ya me estoy cargando ahí Ahí viene una Vaine Una Vaine Mejor te la tela La Vaine Ay, me quedé parado Maldito lag No puede Vean Vean Justo cuando estoy ahí Reanudando conexión Pues por qué no Y clásico Que me van a matar Se los aseguro Casi, casi Y ahí me estoy recuperando Pues como que me recupero Y como que no Y muévete Maldita sea Vean Pero pues se mueve Hacia donde quiera Ya tengo 86 de ping Supuestamente Vean No sé si es mi conexión O si es el juego La verdad Vean Ya estoy ahí regresando Voy a intentar retirar un skill Pues no No funcionó Excelente Yo sigo regresando Escalese el pedo No importa No importa Vamos a ver ahí Pues sigue lag Que lag nos invade En un video Pues que Que raro Pues casi eso ni pasa Creo que si es la Creo que si es el juego Al parecer Voy a intentar salirme Y ahorita regreso Y bueno Pues ya estamos de regreso Después de ese super lag No sé qué pasó De repente Iba a entrar una TF Ahí interesante Pum Se cortó Lo bueno es que no me mataron Sigo 3, 2, 3 Y vean 85 de ping Pero ustedes vieron Que me llevó hasta 2000 Así que Pues bueno Ni modo Así es esto Yo digo que es el maldito juego Vean ahí viene el pinche Este Este wey Mejor lo voy a intentar hacer Si vayan 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 Yo voy por acá No ya se fue De hecho ahí vienen todos Eh vamos a intentar No mejor no Mejor ahí dejo un war Pum Y vámonos 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 Ahí no hay nadie Falta un timo Aquí también faltan Vamos a tirar ahí un poco Pum Y pum Por ahí siento que ando un warwick O algo así No sé si ando en dragón De hecho creo que no Ah vamos por aquí Ahí no hay ando un warwick 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 Vamos a ponerles ahí Que warwick está ahí Ya vieron Hay cuatro Ni de yo como me iba a meter ahí Contra cuatro Ahí están violando un timo No papá No papá No papá No papá No Adelantemos línea Adelantemos línea Ahí viene Rápido 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 A quien agarres A quien agarres Y malditos Excelente Si voy a anir a oro Ay malditos Warwick No espero Vámonos Ah que buena Que buena Blitz Buena Excelente Jugada Así me gusta Que juegue mi equipo Vamos a ver Cinco Tres Cuatro Muy buena Vamos a tirar mid Vamos a ver como lo tiran Excelente Ahorita voy a ir a Ah se han rendido Que raro Hasta aquí ha llegado este video Yo soy Nery Segovia Con todo y lag Pero aquí seguimos Ya saben Si les gustó este video Comenten de manita arriba Compártanlo Para seguir Este subiendo más videos Para que la gente los vea Se suscriban Y lleguemos más rápido A esa meta De esos 500 suscriptores Para regalar ese juego de Steam Nos vemos en el siguiente video Adiós